Excelente color para iniciar la semana, niña, no sé por qué coincidimos tanto, 7 con 52 minutos. Muy buenos días, me encanta saludarlos con toda la información del tiempo. Vemos qué es lo que sucede, es que estas bajas temperaturas presentándose en gran parte de la República Mexicana. ¿A qué se deben? La masa aérea polar que impulsa el sistema frontal número 24, el cual ya se extiende ya sobre el Golfo de México. Deja además de estas bajas temperaturas también vientos fuertes, presentándose como un evento de norte, que son rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora, lo cual estará provocando alto oleaje en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Por otra parte, ingresa humedad desde el Pacífico, lo cual estará ocasionando nublados importantes en el occidente, centro y también parte del norte de la República, pero al momento esta nubosidad importante viene libre de precipitación. Al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara tenemos 9 grados solamente. Si bebes en la periferia, la temperatura es apenas de 5, así que abrígate muy bien a tempranas horas del día. Como vemos en la próxima imagen, los próximos días, en la ciudad de Guadalajara, como el día de hoy, 26 como máxima, con algo de nubosidad parcial, pero te repito, libre de lluvia. Tienes planes este fin de semana, tardes soleadas, goza mucho de ellos. Vemos temperaturas mínimas en el centro de la ciudad, entre los 9 y los 10. En la periferia amanecemos con 4 y 5 grados, mientras estaremos alcanzando con temperaturas máximas de 26 y 27. Y así, saludamos también con muchísimo gusto Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento cuentan con una temperatura bastante agradable de 18 grados. El viento en calma, el tiempo bastante estable, continúa este fin de semana, 26 por la tarde, al anochecer de 100 de los 20. ¿Y qué tenemos los próximos días? Sábado, domingo y lunes, el cielo con algonocidad, libre de precipitación, temperaturas mínimas de 16 y 17, máximas de 26 y 27 grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. ¡Gracias!